¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias del canal. Hoy tenemos mucha información variada de merch, TCG, Pokémon GO, Unite y las novedades para Escarlate y Púrpura, y los últimos detalles acerca del DLC. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, que en este canal tenemos noticias, teorías, directos y mucho más del mundo Pokémon. Pero sin alargar más esta intro, deja tu like y empezamos con... Gracias a Pokéxperto, tenemos este nuevo cebo de pesca de la marca Duo International revelado hoy con la forma de Saido, que está bien chistoso, básicamente un cebo de pesca, literal, con esta formita de Saido. Por si quieren ir a pescar, así que imagino que de momento solo disponible en Japón, a pesar de que se llama Duo International, pero está bonito, me sorprende que no haya sido Magigar, pero ok, está bonito el Saido. Peluches de Banpresto de Pokémon disponibles en septiembre en Japón. Tenemos aquí a Spiratito, guiñando el ojo, Quaxley, Chikorita y Roller también guiñando, Paumid, Pikachu y Silvion. Y aquí también tenemos de Gengar, Umbreon, Morpeko, Banette, Derpurlon y Morpeko en Ojao. También tenemos el peluche de Mimikyu de Build-A-Bird a la venta en octubre en Estados Unidos, uno con sombrerito y otro con pijama, digámosle. Peluches Doki Doki, Monkey Dori, Perrandipity, a la venta del 13 de septiembre en el centro Pokémon Online de Japón. Va a salir bien rápido el merge, literalmente el mismo día que sale el DLC, pero realmente no sé qué estaba esperando ni por qué me sorprende. Y hablando del DLC, tenemos esta imagen del peluche de Ogre Pong también a la venta en septiembre. Y nuevamente aquí otra vista más a detalle del peluche de Ogre Pong. Me imagino que luego saldrán con las otras máscaras. Y ya veremos más adelante. Esto lo dejé por aquí porque se me hace muy chistoso. Estos disfrazos de Pokémon para Halloween a la venta en Estados Unidos. Están estos de Charizard, de Eevee y el de Pikachu. Y bueno, terminamos con Storlax. O sea, no, en verdad los peluches no están tan males, solo el de Pikachu se me hace extraña la foto. Y ahora tenemos esta noticia interesante, que tendremos un proyecto de colaboración de Pokémon con Hatsune Miku para preparar un álbum de 18 canciones. El proyecto se llamará Project Voltage. Aquí tenemos un poco más de detalles. Parece que de lunes a viernes, durante estos días, el 4 al 28 de septiembre, se mostrarán artes de Hatsune Miku con otros 18 Pokémon. Imagino que uno por cada tema. Yo sé que el 29 de septiembre se revelan los Vocaloid P. Y publicarán música en la colaboración. Y aquí tenemos la imagen promocional del día de hoy. Está Miku como entrenadora de tipo psíquico. Y su Pokémon en este caso es Meloeta. Algo bastante preciso. Aunque definitivamente también va a ser preciso el Farfetch o quizá el Farfetch de Galar o Sirfetch por el puerro. Así que yo ahí lo dejo. Nuevamente aquí Miku, entrenadora de tipo psíquico. Y ahora pasemos rápidamente al TCG, que tenemos estas cartas de Volcanion, Deoxys, Rotom Heat y Satu. Aunque no sé por qué aquí dice Mewtwo X y es que le diré Chiex. Tenemos cartas de Puzzle y Mainum. Cartas de Mainior y Mainior Full Arts. Y Beltán y Main Tag también de la colección Raging Surf. Aquí tenemos esta vista, este Pokémon legendario con este arte bastante bonito, la verdad. Y Main Tag aquí visto desde un submarino con un científico. La carta de Gimigool y Goldango también de la colección Raging Surf. Tenemos aquí a Gimigool en forma cofre. Aquí otro Gimigool también en forma cofre. Y Goldango y X. Cartas de Garchomp y X y Hoopa y X también de la colección Raging Surf. Tenemos aquí a Garchomp, Terra tipo agua. Y a Hoopa, Terra tipo lucha. ¿Ok? Interesante. La selección de Pokémon. También tenemos estos productos que son estas cajas promocionales de Ferro Paradín y X y Bramalumna y X. Y ahora sobre Pokémon GO comienza la nueva temporada llamada Aventuras por Doquier del 1 de septiembre al 1 de diciembre. Rotación de Pokémon salvajes y de nuevos, nuevos logros de investigación, nuevos bonus e investigación temporal de Master Ball. Así que jueguen duro y aprovechen ese evento de Master Ball porque este es el segundo que hay si no me equivoco. Y ahora sobre los Pokémon de Paldea. Tenemos esta lista de los Pokémon que hay. Básicamente son los iniciales de Paldea. Todos con su versión Shiny también. Lechonk, Ionicolong, Macho Vimbra Shiny. Lokix, Nimble, Paumi, Paumo y Paumot. Bombardir y la línea evolutiva de Vaxcalibur. Por suerte todos con posibilidad de Shiny de momento. Y también tenemos anunciado el siguiente día de la comunidad de septiembre que será el día 23 de septiembre y el protagonista será Grabbing. Y ya saben que como siempre habrá más spawn con posibilidad de Shiny y como siempre de 2 a 5 de la tarde en hora local con más posibilidad de Shiny. Como siempre, sí que suerte. Sí que suerte, anotan la fecha y consiguen muchos Grabbing Shinies. Rápidamente de Pokémon Unite tenemos el anuncio del nuevo pase de batalla que saldrá el día 7 de septiembre. Con skins para Tyranitar y Kramoran con otra temática bastante japonesa. Vamos a ver las skins de los personajes, efectivamente con kimonos o yukatas. Una vez más con temática oriental. Y también tenemos que Mimikyu llegará el día 19 de octubre junto al evento de Halloween. Y con esto también tenemos el evento llamado Pokéwing con relación a varios productos de Pokémon. En Escarlate y Púrpura tendremos un reparto de regalo misterioso de un Mimikyu teratipo eléctrico. Pero para tiendas GameStop en Estados Unidos. Así que si alguien está por ahí, cuando salgan ya más detalles del evento, vayan a reclamar su tarjetita con el código de Mimikyu. En Pokémon Sleep habrá más Pokémon de tipo fantasma. Mimikyu llega a Pokémon Unite y el típico evento de Halloween de Pokémon GO. Y con lo mencionado de Mimikyu, efectivamente tenemos este evento que estará en GameStop y Canadá. Recuerden que esto a partir de octubre. Y ahora hablando a fondo de Pokémon Escarlata y Púrpura, tenemos el nuevo reglamento para el competitivo. El reglamento E, que será del 1 de octubre al 30 de noviembre. Aquí se podrán usar todos los Pokémon de Escarlate y Púrpura, menos legendarios de Singularidad. O sea, Coraidon y Miraidon y bueno, todos los otros legendarios mayores. Y sí podrán usar los transferidos desde Pokémon Home y los que vendrán en la Pokédex expandida del DLC. En este caso serán Snorlax, Milotic y Mikavolt entre los demás que vendrán. Entre los demás que vendrán para la primera Pokédex expandida de Kitakami. Así que ya saben, del 1 de octubre al 30 de noviembre. Se me pasó esta noticia de Pokémon Unite, pero es que gracias también al chico E.B. Los ítems de Incienso Maldita y Banda Maldita llegan el 7 de septiembre a Pokémon Unite. Dice que ambos objetos reducen la recuperación de peso de los Pokémon alcanzados por movimientos que los lleva equipado. Con ataque y ataque especial en cada caso. Así que nótenlo para los que le dan dura a Pokémon Unite. Y recuerden que siguen las incursiones o teras raids de Mewtwo Imbatible hasta el día 17 de septiembre. Ya las hicimos en este canal en vivo, un stream muy pero muy genial, llegó mucha gente. Espero que ya todos tengan su Mewtwo y si no lo tienen, estén atentos al canal. Seguiremos haciendo raids en vivo para los que les falta. Y nuevamente, muchas gracias a la gente que llegó gracias a las raids de Mewtwo y sigan por aquí. Un abrazo para ustedes. Y ahora, Escarlate y Púrpura, tenemos estos anuncios promocionales acerca de la primera parte del DLC que ya se viene. Ya las habíamos visto, pero comentar nuevamente que se ve un poco de mejora gráfica. Lo cual podría ser bueno si es que efectivamente el DLC va a mejorar la calidad gráfica. Pero por otro lado, puede que sea simplemente por el trailer. Así que yo no me confiaría. Que se ve mejor, se ve mejor. Pero bueno, aquí tenemos otro videito mostrándonos un poco más de Kitakami. Nuevamente, aquí también se ve un poco mejor. Obviamente no es la gran maravilla, pero a lo que era el juego base, sí se ve mejor, mejor, mejor. Pero ya veremos si es que efectivamente esto será in-game o simplemente es una mejora por el tema del trailer. Recuerden que el DLC sale el día 13 de septiembre y lo estaremos jugando vivo en este canal. Más datos sobre el DLC, habrá más opciones de ropa para la batalla. Así que con respecto al uniforme más allá de la ropa de Kitakami. También se añadirán nuevas Mewtwo al juego. Volverá tóxico y entre otros movimientos que se llaman Grassy Glide, Burning Jealousy, Lashout y Poltergeist. Igual se supone que Grassy Glide era este ataque que usaba a Rillabum bastante competitivo, ¿no? Así que, corréjeme si me equivoco, pero si es así, volverá a Rillabum en toda su gloria. Tenemos este nuevo ítem que es básicamente un palo de selfies para el Rotom Phone. Y las nuevas poses para los selfies en Escarlata y Púrpura. Efectivamente, aquí tenemos un poco más de esas nuevas poses que tendremos para las fotos. Por si quieren personalizar más su perfil del juego. También tenemos a la nueva Enfermera Joy, que como sabemos Kitakami es otra región aparte de Paldea, así que... Así que es lógico que la Enfermera Joy sea diferente ahí. Así que aquí está, aunque tiene un poco cara de malota, ¿no creen? Tenemos imágenes del juego Casauro del DLC. Recordemos que este juego dará mochis de premio y también dará Teralitos. Así que si te cansaba farmear Teralitos por medio de raids, esta es otra oportunidad también para farmear. Ya veremos qué cantidad da. Igual aquí vemos que hay tres dificultades en el minijuego, así que imagino que mientras más difícil sea, más Teralitos darán. Y por último tenemos más imágenes del DLC de Escarlate y Púrpura. Aquí caminando por Kitakami, por la plaza principal y por esto que aparece los arrozales y por la feria. Recuerden que se ha filtrado mucha información que seguro ya vieron de los nuevos Pokémon que vendrán en el DLC. Pero si no lo han visto, chequen mi canal desde los últimos videos que hemos subido. Para que vean a detalle todas las cosas que se ha filtrado. Y recuerden nuevamente que el DLC sale al día 13 de septiembre y lo jugaremos aquí en vivo en el canal. Pero mientras tanto seguiremos con las raids de Mewtwo, así que estén atentos, activen la campanita para que les diga cuando estemos en vivo y puedan jugar conmigo aquí en directo. Y pues eso sería todo por las noticias del día de hoy. Pero no puedo cerrar el video sin agradecer a los miembros del canal del rango Alto Mando. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Suscríbete para más noticias, teorías, filtraciones y mucho más del mundo Pokémon y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Pero antes cuénteme, ¿ya atrapaste a Mewtwo? Déjamelo saber en los comentarios y yo con esto me retiro. ¡Gracias!